Así se juega en Milpalta, Ciudad de México, Juego de los Canastos, Quachiquiwit. Para iniciar el juego, se traza en el piso un círculo de 3 metros de diámetro dividido en 4 partes. El Quachiquiwit se realiza con 7 jugadores. 4 se introducen en el círculo, con un canasto sobre la cabeza detenido con ambas manos. Podrán girar o caminar dentro de su área sin inclinar el cesto. Cada uno representa así un punto cardinal. Afuera del círculo, los 3 restantes tienen 7 pelotas que tratarán de introducir en cualquiera de los canastos, desplazándose libremente alrededor del círculo. Quien logre meter primero las 7 pelotas en cualquiera de los canastos, gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!